Saludos y bienvenidos a todos los flamencos, aficionados y amigos a su programa favorito de música flamenca, aquí en Canal Extremadura Radio. Arrancamos hoy con una nueva cita donde la guitarra flamenca, sus intérpretes y las curiosidades de este arte serán protagonistas en nuestro tiempo de radio. Un programa, como siempre, lleno de sensaciones. Comenzamos. Diapasón flamenco, con Perico de la Paula. Gracias por ver el video. 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 es un video. El video. El video. es un 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 video. un video. un video. es un video. un video. un video. un video. un video. acabamos de escuchar a Jerónimo Maya. un auténtico genio de la guitarra. en un pasaje por Seguirillas. extraído de la biblioteca de la web Solera Flamenca con una guitarra de Felipe Conde de 2017. ¿Qué constructores podemos encontrar entre las guitarras que se ofrecen en Solera Flamenca? Pues mira, de artesanos en históricos, mira, como te diría yo, no me gusta decir, para mí los más importantes históricos no es que sean los más importantes, es que son los mejores. El tiempo, digamos, da la razón y prevalece por encima del marketing, ¿no? Hay épocas, es largo de explicar, hay épocas en las cuales José Ramírez era realmente brutal y realmente carísimo. Actualmente no, no lo es. Ha salido a la luz la realidad, lo que había detrás de la firma, muchos operarios trabajando, pero aún así siempre tienen la de los años 60, 70, hay unos años concretos en el que había una profesionalidad tan alta, tan alta, que bueno, ahí el sonido estaba ahí, ¿no? Pero hay una lógica que les ha hecho perder el... Claro, no la construía José Ramírez, tenía operarios, por lo tanto esa lógica te hace perder caché. Tenemos lo mejor de cada época, de cada historia, desde Antonio de Torres a la actualidad. O sea, desde Antonio de Torres, desde que nació la guitarra, en Usado compramos todo lo que consideramos mejor. Y además cuando haces una reunión con amigos te das cuenta que cuando dice, no, este típico cliché, ¿no?, de se paga la etiqueta, no, no. O sea, cuando coges una guitarra buena de la firma más importante de los últimos 150 años y haces una reunión, siempre quedan los primeros lugares, ¿no? Por lo tanto, la etiqueta no es lo que vale. Lo que vale es la firma de ese genio que hizo esa guitarra con ese tipo de sonoridad y esa manera de construir que tenía esa proyección de sonido, ¿no? Y luego, aparte de este producto, que digamos que ha sido siempre nuestro producto estrella, hemos querido apostar desde que abrimos prácticamente en la empresa, hemos querido apostar por los jóvenes genios. A los hechos nos remitimos, ¿no?, cuando decimos, ¿pero por qué la gente siempre mira hacia atrás? Aquello era mejor, aquello era bueno. Ah, hoy no hay genios. Hoy siempre lo comparamos con los guitarristas. O sea, lo de antes era lo mejor, siempre. Y hoy no. Hay jóvenes guitarristas que son brutales, ¿vale? ¿Por qué no le echamos cuenta a los jóvenes guitarristas, vale? Pues ni le echan cuenta a los jóvenes guitarristas, ni le echan cuentas a los jóvenes artesanos. Entonces, esto es muy importante. Nos gusta que la gente abra su mente y que se siente y juzgue por la calidad, porque es que hay jóvenes talentos. Estamos hablando de, ahora mismo, pues está Pedro Muriel, Jesús de Jiménez, está Felipe Conde Hijo, Jerónimo Pérez, Francisco Sánchez. O sea, este tipo de artesanos que llevan pocos años, entre comillas, ¿no? Porque claro, pocos años en el mundo del arte, estamos hablando de 15 años haciendo guitarras o 20, ¿eh? Y eso son, en el mundo del arte son pocos años, ¿no? Pues resulta que son jóvenes talentos que van a, bueno, van a ser los que son los grandes del futuro. Pero ahora mismo hay que convencer a la gente de esto, porque la gente, cuando ya la firma está consagrada, ya prácticamente ni prueba el instrumento, ya da por hecho que es buena, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos luchando, es buscando joyas históricas, pero también defendiendo lo mejor de la actualidad y no lo mejor desde nuestro punto de vista, ¿eh? Siempre insisto que nosotros intentamos ser muy francos en nuestra filosofía, ¿no? Que es haciendo reuniones con amigos y siendo muy duros a la hora de seleccionar la guitarra, la guitarra nueva, sobre todo. Los artesanos que nos escuchen van a saber perfectamente de lo que hablamos porque no trabajamos ni por precio, no trabajamos porque nos llame el artesano, oye, mira, os la dejamos y ya la venderéis. Esa no es noticia. Somos muy duros a la hora de seleccionar y somos buenos a la hora de pagar, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Tener respeto por el trabajo de los demás. También sabemos que estáis apostando ahora por los certámenes de guitarra y creo que habéis puesto en funcionamiento el primero de Solera Flamenca, ¿verdad? Sí, sí. A eso, Perico, ¿qué te voy a contar? O sea, nos vuelve loco la guitarra. La pasión de la guitarra viene por el toque del guitarrista y es un sueño. Un sueño que se nos brindó la oportunidad, se nos ocurrió comentarlo a Ricardo Moreno. Ricardo Moreno nos dijo que nos ayudaría. Efectivamente, habló con el Ayuntamiento de Lebrieja, nos encontramos una puerta abierta y una mano tendida que a día de hoy, pues, viene muy bien, ¿no? Cuando te se ocurre hacer algo y de repente, pues, en lugar de ser todo pegas, es diferente, ¿no? Te dice, venga, vamos a hacerlo. Hostia, pues mira, vamos a hacerlo, ¿no? Y aparte, hacerlo sobre una idea que nosotros teníamos, ¿no? Ya existen los certámenes de guitarra y no se trata de querer siempre hacerlo todo diferente, ¿no? Es un poco un gusto personal, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no se hace un certamen de guitarra en el cual el guitarista tampoco tenga que estar dos años componiendo obras? Luego, depende qué obras allí, con la iluminación que hay, que se ponen nerviosos, que yo lo he visto pasar fatal. Yo entiendo, ¿no?, que es una prueba de artista, que deben pasar. Pero, bueno, el tema es que hicimos un certamen en Lebrija, se hizo hace dos semanas, por fin. Y, nada, con un tema, un tema por bolerías, composición propia, dos palmeros, que no es habitual en un certamen de guitarra encontrarte dos palmeros haciéndote ritmo, ¿no?, para poder ejecutar la obra. Y, aparte, con una escenografía y un juego de luces en las cuales ellos se han encontrado como artistas y se han encontrado con un sonido maravilloso y se han encontrado, pues, que han podido desarrollar, digamos, su arte para ser valorado mejor. Y, luego, aparte, el jurado que ha habido ha sido increíble, ¿no? Hemos conseguido que nos apoyen Gerardo Núñez, Manuel Martín y Pedro María Peña. Fíjate lo bonito que es cuando realizas algo y coges el teléfono para pedir ayuda y, de repente, rápidamente te dicen no hay ningún problema. Oye, me encanta VCD y ahí estoy. Hostia. Pues, Perico, ese tipo de cosas es la que te anima, ¿no? Porque, a veces, ya sabes lo que pasa en esta vida. A veces, cuando quieres un proyecto, te desanimas. Sabes enseguida. Y, a veces, pasa lo contrario, ¿no? Mira, en esta ocasión nos fueron ayudando a tal nivel que dijimos, hostia, pues mira, lo hemos hecho este año el primer certamen en Lebrija. Ha salido increíble. De hecho, vamos a sacar el vídeo mañana con el sonido ya remasterizado y tal para que la gente pueda disfrutar bien el certamen de principio a fin en nuestro canal de YouTube. Y ya preparando para el año siguiente. Así te lo digo. Bueno, pues vamos a escuchar a Ricardo Moreno con la percusión de Piraña tocando una guitarra de José González López de 2016 por Bulería. ¡Gracias! 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 Flamenco, que posiblemente está programado para marzo del 2021, si todo va bien, espero. Sí, sí, para marzo del 2021, pero nosotros somos aquí simplemente unos pequeños patrocinadores. Esto es un certamen que se llama Flamenco ON, brutal, un certamen de una fundación Aura, de seguros Aura, que el dueño es súper aficionado al flamenco y con mucha ilusión quiso hacer este proyecto. Y nosotros, pues así vivimos nosotros siempre, cada vez que vemos algo nos queremos meter ahí haciendo ruido, no solo para que se vea nuestro nombre, no solamente marketing, es esa obsesión de decir, hostia, esta gente se está complicando la vida y no debería. O sea, no tienen la obligación de complicarse la vida. O sea, siempre se asegura que eso no le aporta para nada, no tiene nada que ver el hacer un festival de flamenco, pues no le aporta para nada el diente, ¿entiendes? Entonces, eso nosotros lo valoramos muchísimo porque creemos que el flamenco es algo realmente que no está en el lugar donde merece. Algún día, bueno, por lo menos nosotros vamos a luchar por eso. Ni la guitarra está en el lugar que merece, valorada como debe estar, ni el guitarrista lo está. Y la música es tan rica, tan rica, que algún día se darán cuenta que debe estar, por supuesto, bajo mi punto de vista, por encima de la mayoría de las músicas que hay en el mundo. O sea, esa es mi opinión, pero es porque lo he vivido tan de cerca, diferentes guitarristas con unas musicalidades, o sea, salir con los pedos de punta, que eso te encuentras solamente en muy pocas músicas, te encuentras tantos genios, tantos genios guitarristas, una musicalidad tan amplia, un baile tan increíble y tan diferente el uno del otro, porque hay gente súper fresca bailando con una manera totalmente diferente, pero sin perder la pureza, cantando exactamente igual. O sea, está claro que el flamenco se tiene que ensalzar y a nosotros nos gusta colaborar cada vez que vemos algún proyecto o a alguien que se complica la vida, porque sé lo solo que te puedes llegar a encontrar cuando tienes una idea, ¿no? Entonces, en cualquier certamen de hospitalet también estamos allí ayudando en la medida de lo posible y es un sueño para nosotros, nos sentimos artistas, ¿no? De esa manera nos sentimos artistas, Perico, colaborando lo que podamos. Ya siempre lo he dicho, ya que no sé tocar muy bien la guitarra, digo, pues me siento artista de esa manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así tiene que ser flamenco, hay que echar siempre una mano en todo. Háblanos de esa biblioteca flamenca que tenéis en vuestra página web, de la que os sentís tan orgullosos. Uf, pues para nosotros, pues otro sueño, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Hace 15 años yo tenía una empresa, mi socio tenía otra y éramos coleccionistas y aparte amantes de la música, ¿no? Entonces decidimos montar la empresa y a partir de ahí, pues, oye, hacer pequeñas producciones. Llamamos al artista, se le hace su contrato, se coge y se paga lo que se haya acordado. Todo técnico de sonido por otro lado, palmeros por otro, todo el mundo siempre sale contento. Si conoces a alguien que ha grabado aquí y le preguntas, se dan cuenta que nosotros, para nosotros el trato al artista y tratarlo como lo que es, que es un artista, para nosotros es muy, muy importante. Entonces, cuando vienen aquí, pues se lo pasan bien, parece que están entre amigos echando un rato y se hace el vídeo relativamente rápido, porque es que nos gustan las cosas muy naturales. O sea, le decimos a los guitarristas, vienen a veces nerviosos y le decimos, no te compliques, ¿eh? O sea, tira el tema del tirón, oye, lo vuelves a repetir otra vez, cogemos el que ha quedado más caliente y se acabó, ¿eh? No queremos... Esto no es un disco que, además, de este tipo de discos que hoy en día es muy habitual, que se le meten tantos pinchazos y tantas correcciones y tantos arreglos, que es para qué, pero si el flamenco es naturalidad, es calentura, es otra cosa, hombre. Entonces, nosotros hemos hecho los vídeos así y ha pasado un poco como con las guitarras. Parece ser que en el mundo entero recibimos comentarios cada día, pero de todo el mundo, que me hace mucha ilusión, ¿no? Dándote la enhorabuena, diciéndote a algunas personas, yo no conocía a este guitarista, que tú dices, madre mía, pues este guitarista sé que yo quién es y es un bicharraco hace 20 años. O sea, estamos dando a conocer, gracias a un canal exclusivo, exclusivamente dedicado para la guitarra. O sea, porque sí, en ocasiones, un par de veces, o tres, un idiocante, pero nosotros, en nuestro canal, es para guitarristas. Es para buscar clientes guitarristas que se aficionen y entonces te compran una guitarra. Esa es la explicación comercial. Lo que pasa es que la explicación de corazón es, hemos hecho un canal, nos hemos abierto una pequeña empresa de producción, en la cual, para nosotros, es como una droga ya, no podemos dejar de producir, de hacer vídeos, porque es que es un juego, para nosotros es súper divertido. Entonces, los guitarristas vienen contentos, es una publicidad que a ellos también les viene bien, pero nosotros lo miramos desde otro punto de vista y, además, demostrable. O sea, el manager que, por ejemplo, ha producido el disco de Antonio Rey, que ha ganado el Grammy, pues, oye, nos contactó y nos dijo, oye, Jordi, mira, voy a pasar el videoclip y tal, a ver si lo podéis poner allí, que ha producido este disco con Antonio. Usted, sí, Antonio es amigo nuestro, venga, envíanoslo. Y me dice, oye, mira, muchas gracias por todo, porque gracias a vosotros conozco a Antonio Rey. Y yo, hostia, Dios, tú conoces a Antonio Rey porque es un monstruo. Dice, no, no. Dice, pero yo, la primera vez que lo veis fue en un vídeo vuestro. Entonces, hemos vendido guitarras a clientes que dicen, me aficioné hace X años, ¿no? Gracias a vídeos vuestros. Y yo digo, mira, si crear afición funciona, funciona, es bueno para nosotros, bueno para nuestro negocio, pero, aparte, bueno para la música. Entonces, claro, estamos, por supuesto, teniendo que vivir de algo, pero, independientemente de esto, siempre con la ilusión de que estás haciendo algo bueno, que no estás vendiendo humo, porque es que el flamenco, como te he dicho anteriormente, es tan rico, tan rico que, por supuesto, se puede uno mojar por él, ¿eh? O sea, puede uno apostar y defenderlo y saldrá, saldrá la luz y quedará donde tiene que estar. El flamenco está en un nivel buenísimo. Mira que Paco, ya sabes, Paco, Vicente, grandes maestros siempre lo han puesto, pero es que no dejan de aparecer jóvenes maestros que de repente le pegan un vuelco a todo y te hacen algo diferente y personal, o sea, por lo tanto, está en un momento buenísimo la música, ¿no? Y que nosotros tengamos un canal para poder, digamos, enseñar a esos jóvenes maestros, lo mismo que los artesanos, ¿no? Jóvenes maestros que, si no les hubiéramos grabado, no les prestan atención hasta dentro de 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque no tienen producciones, porque no hay empresas que apuestan por esto. Entonces, pues nosotros hacemos un vídeo, porque nos parece que toca muy bien, y de repente, pues tiene un boom y se ponen 100.000 visitas, que 100.000 visitas en nuestro mundo, en el mundo de la guitarra sin cante, sin bailar ni nada, pues es realmente mucho. Entonces, pues nos sentimos orgullosos y tantos pericos. Ya te digo, es un sueño, un sueño, ¿no? Hecho realidad. Bueno, pues vamos a escuchar un pasaje de esa biblioteca flamenca. Geray Cortés por jaleos con las palmas de Juan Mateo y Diego Amaya. Guitarra de Felipe Conde Crespo. Guitarra de Felipe Conde 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 Bueno, gracias. Guitarra de Felipe Conde 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!